800 millones de pesos costará levantar el RAN poderoso, el remolcador de alta mar que desde el terremoto y tsunami del 27F está volcado en Talcahuano. Es un monumento histórico, mientras que a 8 años del trágico hecho no hay plazos concretos para recuperar el buque que sigue deteriorándose en la bahía. Hace 24 años el RAN poderoso llegó desde Valparaíso a Talcahuano, siendo específicamente un 21 de junio de 1994 que el remolcador de alta mar arribó a la comuna. Estuvo operativo por alrededor de 70 años y fue construido en Inglaterra en 1911, convirtiéndose en el principal remolcador y gavietero del Mar de Chile. La idea era convertirlo en un museo, pero desde el 27F el buque está en el puerto de Talcahuano, detrás de lo que era la aduana. Pasa el tiempo y no solo el agua ha causado el deterioro de la estructura, también ha sido saqueada y delincuentes han retirado las piezas de bronce del buque. El RAN poderoso, es contemporáneo al Titanic, recordó el director de la corporación que lleva su nombre, Marcos Groetaers. HTTPS 2.2. barra barra media.biobiochile.cl barra wp guión content barra upload barra 2018 barra 06 barra cuna guión ram guión corporación punto mp38 años lleva volcado en el puerto y el monumento histórico, uno de los cuatro que tiene la comuna de Talcahuano, sigue deteriorándose. Si bien, en un momento el municipio porteño pidió la administración del buque para conseguir recursos y recuperarlo, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, señaló que la medida propuesta por la pasada administración es inviable, debido principalmente al alto costo que representa, indicando que debe ser tarea de privados. HTTPS 2.2. barra barra media.biobiochile.cl barra wp guión content barra upload barra 2018 barra 06 barra cuna guión ram guión alcalde punto mp3 en total, son 800 millones de pesos los que se necesitan para levantar el remolcador de alta mar. A su vez, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción se han realizado tres tesis sobre el tema, por lo que la idea es generar una estructura que soporte el ram, es decir cerca de 300 toneladas, y así levantarlo con una grúa de 900 toneladas. Pero aún queda trabajo pendiente, señaló Guillermo Bustamente, académico del Departamento de Ingeniería Civil. HTTPS 2.2. barra barra media.biobiochile.cl barra wp guión content barra upload barra 2018 barra 06 barra cuna guión ram guión ingeniero punto mp3 Al ser un monumento histórico, al ser un monumento histórico, se deberá solicitar autorización para cualquier intervención al Consejo de Monumentos Nacionales, señaló Melissa Masquiarán, encargada de la oficia técnica regional. HTTPS 2.2. barra barra media.biobiochile.cl barra wp guión content barra upload barra 2018 barra 06 barra cuna guión ram guión consejo punto mp3 El buque tiene cerca de 40 toneladas de arena en su interior, estimándose que el rescate completo del ram poderoso sería de 1.800 millones de pesos para que así el remolcador de más de 100 años que marcó la historia naval, pueda ser trasladado a tierra y convertirse en centro cultural marítimo. Valesca Belmar, rbburl corta, http 2.2. barra barra rbb.cl barra ki7